Soy el profesor del taller Desarrollo de Carpetas. Este es un taller de producción y tiene como objetivo principal que las y los estudiantes del diplomado creen su carpeta de producción, su biblia, incluso su dossier, depende mucho del tipo de proyecto que estén realizando y que en cualquier caso es un documento de producción que les permite poner en orden, poner en claridad o tener claridad sobre aspectos creativos, aspectos técnicos, aspectos narrativos o de producción, establecer rutas de financiamiento para el proyecto, diseñar un poco una ruta crítica que comprende desde las primeras etapas hasta idealmente el lanzamiento o la presentación. En el caso de los proyectos transmedia que son estas narrativas que de alguna manera se cuentan a través de varios canales, a través de varias plataformas, pues es muy difícil establecer un canon único, establecer una única vía para que las personas que están produciendo estos proyectos desarrollen las carpetas. Este taller lo que intenta es acompañar a las estudiantes y a los estudiantes del diplomado en esta misión.